Te voy a dedicar otra canción, a ver si me devuelves tu cariño Ya vengo de rezar una oración, a ver si se compone mi destino Acuérdate que siempre te adoré, no dejes que me pierda en mi pobreza Ya todo lo que tuve se me fue, si tu también te vas me lleva a la tristeza No dejes que me muera por tu amor, si tienes corazón enséñalo y regresa Canta, 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 que tu dicha es tanta que hasta Dios te adora Canta, 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 palomita blanca mientras mi alba llora Te voy a dedicar esta poción, que quiero que consigas un cariño Acabo de rezarte la oración, a ver si se compone mi destino Si quieres que me arranque el corazón, y ponga junto a ti mi sentimiento Espera que termine mi canción, tu sabes que yo cumplo un juramento Acuérdate que siempre te adoré, no dejes que me pierda en mi pobreza Ya todo lo que tuve se me fue, si tu también te vas me lleva a la tristeza No dejes que me muera por tu amor, si tienes corazón enséñalo y regresa Canta, 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 que tu dicha es tanta que hasta Dios te adora Canta, 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 palomita blanca mientras mi alma llora